Hola a todos, estamos en un nuevo directo de Fortnite Estoy haciendo un directo Live, que estoy haciendo un directo ¿Quién me acaba de invitar? Live, que estoy haciendo un directo ¿Qué? Estoy haciendo un directo ¿Cuándo vas a coger el club? Mañana Cuando mañana tú me lo cojas Sí, mi mamá me preguntó por qué tarjeta podía comprar Yo le dije cualquiera de 25, de 10, de 50, de 100, de 200, de 300 Tú no puedes comprar solo de 60 No sé De 60 a poco es lo único que puedes comprar No sé Mi papá me compró el de 60, después mi carta se quedó ahí seguro Entraba mejor en mila, mila, mila Pero no entras todavía, no entras todavía No entras todavía Sí Y adentras Eso lo estaba haciendo seguro, ¿sí? Cuatro suscriptores ¿Sí? Yo soy yo que tengo cuatro suscriptores porque los hice hace por... Te damos 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 Llega Te damos Párate para entrar a mi ila Voy Te damos Éstica La Calla Federe ¿Por qué no ja entre? ¿Qué? Oh, no. ¿Viste la nueva trampa? ¿De qué dicen? Sí, sí, ya la vi. ¿Dónde está la nueva trampa? ¿Tú la pusiste aquí? La... Necesito que me ayude a... Y tirarlas para acá. Las por aquí. Para el borde de la isla ya. Solo tirarlas para el borde de la isla. ¿Qué? Las pistolas que están ahí. Todas esas pistolas que están ahí. ¿Qué tú haces? No, esto añade más cosas a ti, bro. ¿Tú? Dije que cojas las pistolas que están ahí y las tiras para el borde. Ok. Dale que yo no tengo todo el día. Culito. Culitica tocó. Culití barroco. Culití 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 cacocó. Culití 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 cacobó. Y después me voy a poner tu cofre. ¿Con qué permiso, cambo? Pues yo te doy permiso, pero debiste decirlo antes. Si lo hubiese dicho antes. ¿Y por qué están todas estas armas por aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué están todas estas armas por aquí? No sé. ¿Cómo que tú no sabías estudiarla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que tú no? ¿Qué tú hiciste? Acabó de entrar sin culpa ahí. ¿Qué? Que acabo de entrar ahí sin culpa. Ahora las cosas se quedaron ahí. Ya, ahora voy a poner los... ¡Loco! ¡Las cosas se quedaron ahí! ¡Loco! Las cosas se quedaron ahí. No me importa. Ya, sí, vamos a pelear. No, quiero... No, quiero... Voy a chequear el de... Cinco. Ya, ahí me gusta, ahí me gusta. No, voy a chequear el de cuatro. ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? No, voy a chequear el del... Vamos a chequear el del tres. No, me quedo con el del cinco, ¿verdad? El del cinco se veía más lindo. Tú vas a ir con el de cuatro, con el del cinco, con el del... Ya mismo vas a ir con el de... Con el de... Mañana. ¡Loco, quita eso! Ponte en el equipo enemigo, a ver qué hace esto. Esta mamonada. Yo voy a practicar un poquito para ir a jugar en unas cuantas partidas. ¿Qué diablos tú haces? Pon tu cofre. Que yo quiero ver la nueva trampa, espérate, que no sé qué hace. Ponte en el equipo... ¿Desde cuándo tú juegas? ¿Desde cuándo tú juegas? O sea, yo no juego desde la una. Ya lo que te dije, yo juego desde la cuatro. Yo, yo, mírate esto. Yo, 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 yo. Este yo lo tengo. Yo, que vamos a jugar, así me invito, vamos a jugar. Vamos a ver cómo se ve. Se cago en la concha. Se cago en la concha, tío. Tipo, esa... Ese es el mejor, exacto. Tú sabes, cool. Quieres así o no quieres normal. No sé. Vamos a ponerlo normal. Light, bright. Todo lo mío va a ser violeta. Bueno, la pom. Y no sé qué más era. Ah, y el supo, sí, sí, sí. ¿Qué estás cantando tú de ahí? Más huevos. Vamos a jugar unas contas y no sé cuánto, cuánto tiempo queda para la tienda. Les digo que no se hayan ganado, perdón. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué estás diciendo tú? Yo aquí. Ahora voy a poner mis pistolas. Dios mío. Y lo saco después. Santo, mi marido. En este cofre lo que va a haber son las cosas que yo... Voy a poner esto. Voy a poner... Ok. So, vamos con la escala y después vamos con la... ¿Qué me dices yo? Te lo... Vamos con la escala y después vamos con los besos. Tú me dices yo... Te lo... ¡Ca, ca, ca! ¡Tú me dices! Nosotros vamos con el de... Tú me dices nada. ¡Multi rifle! ¿Cómo es que tú dices bebé? Mira a ver si tú te crees que tú quedas... Que es la que, manito, que es la que conmigo, men. ¿Qué es la que? Yo hablo y me confundo después. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En serio te ponen una trampa de letricidad ahí? Es como si yo fuera a entrar a tu casa asquerosa. Sí, sé que uno... Más... 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 Ok, esto... Va... Aquí... Esto aquí... Esto aquí, esto aquí... Y esto aquí... Jajaja... Primero de todo, lo primero de todo. Tú... Te quedas... Allá adentro. ¡Ah, diablo! Yo te dio de suerte. ¡Ay! Esto aquí está 50-50, Zipo. Buena. Me debí de ponerla choco. Tú sabes que si la pared es mía, nunca te quedes rompiéndola. Porque tú sabes que yo voy a abrir por ahí. Solo diciendo. ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Hello! ¿Y por qué no habla? Yo te he hecho bebida, tipo, ven. ¡Caí en tus trampas, tipo, con chula, este, Edita! ¡Edita! ¡Edita! Es que estaba leyendo unos mensajes que me había enviado... ...youtube. Tipo, editando. Yo estaba editando para abajo, ¿verdad? Y de momento vine y caí en tus trampas. Jajaja. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dios. ¿Qué pasa por el lago? Yo pensé que esa era mía. ¿Cómo, Jairo, yo te puse eso ahí? ¿Qué pasa por el lago? 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 ¿Se le comió? No, yo estoy diciendo para el resto. Para la casa el tipo. ¿Qué pasa por el lago? 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 Loco, yo te iba a meter el tiro, pero se me puso a editar. Si quieres irle a mi canal y ver como yo juego. Estoy haciendo un directo de la tienda No, ellos saben como yo juego Como yo jugaba Bueno, Shike no, yo tengo 5 suscriptores Tenía, yo tenía 20 suscriptores Hasta entonces me castigaron, no volví a hacer video Y después Vine Y pegajó al bien mía en la Y pues, tú sabes Me dejaron de verme Y me quedé con 5 ¿Qué? Hija de la Hija de la pija Y después me la como Yo, yo, en mi canal se llama Gadiel41 ¿Cuá? Gadiel41 ¿Gadiel? Sí No, mi nombre es real Pero Con el número Te debías hacer los trucos ¿Dónde estás? Repelotudo No, estás pelotudo ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No ¿Dónde está? Oh, te la cambié ¿Cómo? 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 ¡Ah, no! ¡Me estaba tomando un slurp! En vez de tirar la trampa Mira lo que estaba haciendo Tomándome un slurp ¿Qué lujos juego este? Bueno, yo no fui, fui yo ¿Qué? ¿Cómo me has colocado? ¿Qué? ¿Cómo las colocaste? Colocando a comoma. Me rompe las paredes. No son mías. ¿Cómo se ha cagado? ¿Ah? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Duro! ¡Vámonos! ¡Ay! Tienes que aprender. ¿Cómo que tengo que...? ¡A que tajón por la boca que no vaya por la... Esa mujer te demora. No trate de hacer lo que yo te estaba tratando de hacer. No. ¡No! ¡Entre de nuevo para la trampa! ¡Entre de nuevo para la trampa! ¡Entre de nuevo! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡No! 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 Vamos a ganar una partida Ya me voy para el cariño Para jugar una partida Porque esto no es de jugar Fortnite Esto es de jugar Fortnite Yo ni me las como todas Porque me caí en ese bollo Acuérdate de la tuya Yo quería salir de ahí Dime la verdad Si te voy a ir a ver Y te vas a trampar Eso es lo que es lo que es No, tú vas con trampar nada más Ya sano ¿Dónde está? No, rompí Si rompiste pero yo la puse otra vez Oh, yo pensé que tú tenías la pistola O sea, si la tenía pero la puse con la pistola Yo no puedo hacer eso Si No, no No, no ¿Qué haces? No, no Tu si que... ¡Pulte el miedo a mi neralte! ¡Ay Dios mío! ¡Me pica el culo! ay dios que te pasa que mi mamá gritando y estoy en directo gente del directo perdóname por eso me cago en la la lola ahora vamos a cagar y todo sabe que ahora voy a trampero ah 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, man? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tú con esas trampas tú lo que haces? ¿Qué tal? Uy, ¿para qué me metiste para allá abajo? ¡No! 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 Y después me... ¡Dale, vamos a hacer la última! ¡Y se la come! ¡Joder! Acaba de poner una trampa por acá ¡Vamos a leer! ¡No! 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 Trampa, vamos con trampa. Oiga, yo sabía que cuando tú sacaste el neyper, yo quería construir rápido, para meterte a ese que va a ser hecho. Me iba a matar de una, pero te iba a meter de hecho. Yo morí por tus trampas. Morí, ya, morí. Va a ser una última. Yo me escondo aquí, donde mismo él estaba, para que no me vean. Gracias por decirle eso, porque yo quiero gritar más allá, se me olvidó de las trampas. Yo, yo, hay un chorro de trampas alrededor. Me dejaste las 50 vidas, y yo había tirado un mil. ¿Viste que protegido estaba? Que estoy. No, que estaba. ¿Se escucha? Híjole, perra así. Me dejaste las 13 de vida, por una de tus estúpidas trampas. ¿Te escucha? Yo escucho a todas tus vidas trampa ¡Perrazo! Dale, dale, yo voy para el lobby que quiero ver cuánto falta para la tienda No, 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 hijo Todavía no va... ¡Faltan dos horas, bruto! ¡Faltan dos horas! La tienda se actualiza a ocho ¡Faltan dos horas! ¡Por eso, por eso! ¿Por eso? ¡Faltan dos horas y veinti algo, treinti algo minutos! ¡Directo! Jugando partidas privadas con sus... Jugando minijuegos, partidas privadas, ochocientos pavos y ganas Jugando partidas privadas... ¡No tienes ochocientos pavos! No, si ganas en una partida privada de las que están haciendo aquí, te ganas ochocientos pavos ¡Vamos a chequear a ese tipo que está ganando ochocientos pavos! Yo tengo... Treinta mil pavos Tengo... ¡No me compré nada en la tienda por qué! ¡Si son ochocientos pavos, loco! ¿Qué? ¡Son ochocientos pavos! ¡Y en costa este! ¡Yo tengo treinta mil! Pero es el solo Yo tengo treinta mil doscientos veinticinco pavos ¡Vale! ¡Vete para allá! ¡Y! ¡Está bien bisco y! ¡Y tengo treinta mil doscientos cuarenta y cinco pavos! ¡No me compré nada en la tienda por qué no me gusta nada! ¡Me gusta la skin esta, la de Slash! ¡La que tiene la lucecita esa, pero...! ¡Ahora! 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 ¿Qué te pasa a ti? ¡Ahora! Y te vas sin desinmeradas Sin saber un por qué ¡Héctor! 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 ¿Qué es Héctor? ¿Qué es Héctor? ¡Héctor! Héctor, ¿tú estás hablando con Héctor? ¿Ah? ¡Yo! ¡Yo! ¿Tú estás hablando con Héctor? ¡No, loco! Es que aquí hay alguien aquí que se llama Héctor ¡Héctor! 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 Por cierto, mañana si quieren puedo hacer directo de GTA Online, jugando con el que está aquí ahora mismo, que está loquísimo. Oye, el tipo es más mejor que tú. Yo, que soy mejor que tú, ¿verdad? Este está loquísimo, mira, está hablando ahora mismo, está loquísimo. Este es mi escuela y mañana puedo hacer que juegue con el GTA Online. Y pues, si quieren que haga directo de eso, yo me como un vico y ya está. Noob, bro, troll. El dinero no lo es todo. Este tipo es mierda, este tipo es mierda, este tipo es mierda. Y lo que tú te hagas es mierda. ¿Tú sabes que yo soy mejor que tú? Lo que tú cagas es mierda. ¿Y tú sabes que yo soy mejor que tú? Lo que tú cagas es mierda. Este mundo sabe. No, yo no cago. Yo no cago en mierda, yo cago en flores. Yo voy a jugar por aquí, papi. ¿Dónde tú estás? ¿Y por qué tú vas pa' allí? Mira, pongo un vico y yo voy a irme para allá. Mira, no pongo una en el meteorito. Hace tiempo que no caigo aquí. Guau, lo que es pa' allí. Guau, lo que es pa' allí. Guau, lo que es pa' allí. Se cura con el tiempo. Paciente a papá y en tu pensamiento. Ya se la lleva el viento. Se cura con el tiempo. Se cura con el tiempo. Paciente a papá y en tu pensamiento. Sí, gana. Diablo, una táctica. Sí, por eso es que gana. Vamos para allá para donde tú estás. Esto te ama. Loco, ¿y este? Dios mío, ¿dónde salió, loco? ¿Sabes dónde estaba? Bajo el meteorito ese tipo. ¿Dónde salió? Saca esa musiquita Saca esa musiquita ¿Que no? Si Saca la Yo me estoy muriendo Saca la Saca la Solo ten presente a papadio en tu pensamiento Dicen que las heridas se las lleva el viento Solo Ten presente a papadio en tu pensamiento Dicen que las heridas se las lleva el viento Están más cortao que una corta era Están más cortao que una jaya del cubo Están más cortao que una corta era Y regresan Dicen que las heridas se las lleva el viento Mira, un school trooper Si se curan con el tiempo Si son uno Esta esquina Esta esquina es más mierda que el tiempo Vamos a caer en salte ahora Yo voy a ir a fuego a por kill Yo voy a ir a fuego a por kill Nadie se las lleva el viento Se caga Papi huilo Amor Están y Ya hablo que mucha gente cayeron tres na' más Muchas, sí, claro Tres na' más Tres personas aquí na' más Sí, claro Sí, claro Sí, claro Tres Sí, cuatro Claro Si hubieras visto a las personas que Voy a morir Voy a morir Porque no tengo una pistola Oh, hola Pístola Póbrete Póbrete Por lo que yo lo toco esta casa Mara Venga, anda a mí No, es que no tienes pistola, ¿eh? Acabé de encontrar una pistola Y el tipo estaba ahí Me pegó a disparar Y cogí la pistola y no maté Pero no tenía pistola ¿Qué pistola es esa? Oh, una y ya Eh, se supone que haya Que haya buena gente Una aquí en mi casa Dale, voy pa' allá Tengo un break y ya ¡Uno muerto! Ay, me mataron Estos cabros ¿A quién tú crees que mataron también? ¿A quién tú crees que mataron también? Chiljotopay ¡Ah, esto es un tiro, esto es un tiro! ¡Se toman ahí! ¡Se toman ahí, se toman ahí, curo! ¡Vamos! ¡Noqueado! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cúrate, cúrate! ¡Háme! Te disparan de lejos, te disparan de lejos, te disparan de lejos ¡Lo sé, lo sé! ¡Está ahí mi mito! ¡Está más low! ¡Dos que el yo! ¡Ah! ¡Pala, pala, 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 pala! ¡No! ¡Te matan! ¡Pala, pala, 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 pala! ¡Loco! Tiene el maco Diablo, ese está más blanco que la blanquera Ah, diablo, voy a troquil No tenía material, si yo lo mataba Entonces, buenísimo ¿De dónde sacó ese 4-10? Ya lo sé, sentaba allá ¿Qué hay de comer? Me voy a hacer la cosa, ¿cómo lo que hay? Ok Tengo una hambre Ah, ah, ah Estaba aquí, sí Ahora encuentro razón No le encuentro razón Razón No le encuentro razón 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 Razón, razón No le encuentro razón Razón No le encuentro razón Razón No le encuentro razón No le encuentro razón No le encuentro razón No le encuentro razón Mira a ver si tú la encuentras porque yo no la encuentro Mira a ver si tú me tienes que no me tienes Tú no me tienes que 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 Vaya no es un canal, es buenísimo. ¿Qué o te acus? Este tipo está loco, que es lo tuyo, manito, ¿estás loco o qué? Mira, ya vino para atrás. Mira, manito, ¿estás loco? ¿De qué? Pues loco, tú estás loco, de la cabeza, que te llena un psicólogo también, que es lo tuyo, manito. ¿Qué te pasa a ti? Fue que escucho un río. ¿Tú hiciste ese río? El tum tum tum. Yo voy a comer, tipo, yo necesito comer. Yo voy a hacerme una sopa. Ponte a no participar, man, que es lo tuyo. Tipo, ¿lo escuchaste ese río? El tum tum tum. ¿Qué ruido? El tum tum tum. No. No. No fue muy contraso. Era una cosera. ¿Será que te estoy tocando? ¿Ese? Un sonrido así abajo. Yo no escuché nada. ¿Será que te están tocando? ¿Será que te estoy tocando? ¿Ese? 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 No, yo no hice nada. No, yo no hice nada. No, yo no hice nada. Ahora, a ver si te busca el culpable. ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Ese? 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 No. Men que lo tuyo, manito. Pero tú estas loco. Men, pues si hay alguien en tu casa, men que lo tuyo. No hay nadie en mi casa. Mi hermano llegó y se fue Porque él tenía fe Por eso mismo, men, que se infiltró alguien, maldito No entró nadie Me busco por la casa, men No veo acá por toda la casa Mi casa es más grande del otro punto Logo Logo ¿Qué es tu piel? Tú ¿Qué? Pero tú dijiste que tú estás solo, ¿verdad? ¿Y dónde fue el ruido? Yo no escuché nada ¿En el cuarto? ¿Qué sé yo? Mira, checate la ventana ¿Qué es la ventana? ¿Hello? ¿A quién tocó mi ventana? Yo ¡Oh, mi ventana está ruta! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, no fui yo! ¡Ay, no creíste! Pues tú vas a ir ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? Tú me vas a ir ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? No, me gusta el piel No, me voy a hacer la sopa No, me voy a hacer la sopa Pi 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 pi. Pinen que lo tuyo. Ponte no participar. Omega yo estoy con mi gente. Wow. ey. Wow. Majera. Este tipo mente le picó Mara Yadiel 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 Mara 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 mire dale mire que es lo tuyo y este ya este que le pico mire mire pues yo me voy con otro ven dale movete mire loco me pusieron en el gru me pusieron en el chat mire que es lo tuyo loco me pusieron en el chat que es lo tuyo manito mire este mire 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 te voy a invitar mire estoy haciendo directo estoy haciendo directo en vivo mire 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 es que a mí me gusta mucho el micrón, ¿verdad? me gusta y lo más importante es escribir ¿qué pasa? mira, me lo cogen ¿cómo que te lo cogen? y no me lo cogieron ¿cómo que te lo cogen? ¿cómo que te lo cogen? una persona, ¿cómo la mato? disparando le metí 40 no tengo uno, tengo dos porque es 4 unos tan freaking 40 mira, para que veas que es de esto uno no quiere muerto, muerto queda otro queda otro, queda otro me noquearon mata el otro la nueva trampa la tengo mira, es que se vive no quiero eso toma se vive, me literalmente no sé jugar, no así me mata el escuadrón completo, dale es que está bien tocado los dos hay uno no que loco catastróficas, faméales, los dos están bien ese yo lo maté en la galleta no hay trampa ni nada loco, pero ese yo yo entré por ahí no vi nada la posición, ¿dónde fue? no sabía que había trampa no sabía que había trampa entre ¿por qué? ¿por qué? ya los salieron no quiero entrar olvídate no, voy a llegar aquí están saliendo uno hasta ahora que los maten que no vamos a jugar a la otra es que acuérdate que no se va a jugar bueno, no se va a jugar vaya coño si no sabés jugar que no pudiste matar a uno maté a dos pero eso fue de suerte eran bien nudos estaban hasta parados sí vámonos para el creativo porque para que vean mi construcción que no sé ni ni cómo pegar el tiro pues dale vamos a jugar dale, dale dale, sí, dale me van a partir pero olvídate no importa mira, yo voy a poner la isla no sé si aún así yo la voy a poner yo está bien ¿quién está diciendo yo? yo la voy a poner yo la voy a poner que la ponga cualquiera y ya yo tengo una mejor yo no sé jugar ¿cómo se pone la isla y eso? no sé poniéndola con los dedos mano, ¿por qué huele a quemado? porque me sacas porque se sacas porque se sacas y este es el guambi guangarina que me crearon yo solo quería el segundo y tú me dijiste que voy a ponerle el nombre mira, yo voy a poner la isla bueno acá ya la puse yo tengo un número 8 de todo ay no no, no, no me digas que pusiste otra cosa miren, ese es el guambi guangarina este va en 20 voy, 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 voy no lo empieces miren, este baile me lo dieron en la Fisun 1 ya empiezo, avanza, avanza mira, este baile es de Fisun 1 pero como la cuenta me lo dieron esta me empieza voy a terminar esta tijón y me tengo que ir porque ahora no estamos todos juntos ¿por qué? ¿por qué me tiene que ir? ¿ah? ¿por qué me tiene que ir? me tiene que ir me tiene que ir me tiene que ir uy, uy, uy no creo aunque soy un no puedo partir con el loot que me tocó ¿estás seguro? si no me dejan ni pi aquí yo no puedo pickax si, si puedo no, no me están ni dejando hacer nada Más que moverme Hola El no está rico con el lobito Lo que es No puedo ni disparar Mira, el no te va a demostrar que el vas a jugar En buce, ahora sí puedo Uy, mira quién está Mano, no puedo hacerlo Mano, no me pa' mesa ¿Eso es que no se va a jugar? ¡Pap! ¡Pap! ¡Ay, no me duele! Mira que no haga Google Claro que sí, sabe Google Trolleado máximo No salió bien ¿Te acuerdas que le hizo ese al envidioso? No, no vuelvo a pasar No, no vuelvo a pasar ¿Cuánta? Porque el tipo no sabía jugar es que no como que no sabía jugar no es que no sé jugar como cuando la envidiosas ¡Ah! ¡Sí, mamá! Lo único que podía hacer. ¡Ah! ¿Oye más? ¿Oye más? ¡Ah, tú tienes que ir con la! No, no, la tuve joven, la tuve. Porque somos tres. Estacas, abandonar el grupo. ¡Carajo! ¿Qué es eso? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Carijos! ¡Aplausos! 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 ¿Qué es eso? ¡Aplausos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, mamá! ¿Quién lo tomó? ¡Ay, chuleta! ¡Ay, mamá! ¡Ay, chuleta! ¡Porque las pepas se pepean por ellas! ¡Mamá! ¡Ay, chuleta! ¡Ay, chuleta! ¡Ay, chuleta! ¡Ay, chuleta! Y yo le metí a él. Y viene el consejo. ¡Pap! Literalmente quiero cambiar algo. Absolutamente, Ren. ¡Papá! Absolutamente, chuleta. Absolutamente, chuleta. Absolutamente, chuleta. Absolutamente, chuleta. ¡Suelte! ¡Suelte! No sé, me las encontré por ahí, loco. Se lo tiré yo. Porque no coge... En deber de cogerle el sniper... ...cogí la bomba. Digo, dejé la bomba. Deber de dejarla en el sniper. ¡Loco! No, no! Te ha cumplido. ¡Pero que porquería, el LUT! ¡No, que porquería, el LUT! no me deja pecar no me deja pecar ay es el bus no me acabo de matar de mala suerte tienes el pico que no me metió en un tiro es que esto dispara hasta solo si esta abunda la escalera loco como tu no acabo de inventar eso que se yo loco pero no loco ay alo alo otro amigo tuyo y yo lo maté a ti y te de bien estábamos jugando ahorita a hacer de que yo me de con el carro pero bien no este el truco peixote todavía me sale yo lo estoy intentando hacer pero no puede el de salir por el lado con el cono como tú haces ese truco haciéndolo con los dedos si tienes que brincar para el lado es el mismo tipo es el mismo tipo bueno si es que lo sabes hacer porque si no tienes que lo haces pero porque a mi no me sale ya doscientos doce en la cabeza y te lo que es yo sigo en directo y el calor pero si yo sigo en directo me voy a dar cuenta me voy a dar cuenta y crees que yo había terminado ¡Suscríbete al canal! de verdad nunca he hecho ese truco, loco, se supió fácil loco, es que yo lo intenté hacer pero no me salió loco, no me hace nada mira, yo lo intento, mírame el de ella pero en el aire, mira ah, espera mira, no me sale bueno, tienes que brincar también, mira ah, toma mira como es, mira, mira, mira yo vengo así, yo estoy así, entonces vengo, hago así loco, mira mami mírame, mírame, mírame así eso es morir mira, mírame, mírame no te vi, no te vi ves que yo lo hago así como tú lo haces, mira vengo, hago así ah, no me salió del truco que conseguí hacer este ¿cómo se hace? es así oh, me salió si me sale otra vez, si me sale otra vez peleamos loco, pero es que tienes que saltar cuando estoy editando, mira pam ah, ya me salió ay, loco, tú te salvas ahora de todo, no me jodas cagava son truco que yo aprendí a hacer el peste cagava ay, qué sé yo no como resolver en mí me acabo en nada ahora pero no tengo materiales que estoy entretenido yo no tenía material y yo tampoco los dos estábamos sin materiales falta mantenerme en otros para ganar dinero no no se fue ahora pasamos aquí loco que noobie nos vamos antes de que tú te vayas vamos a jugar esto y nos vamos para jugar en una partida de dos para que después te vayas esto sí, pero eso no había mucha esquina loco que no era para hacer no te salió no te salió no te salió no te salió si no me está hermano se ha dado simplemente no yo no te salió Y ahora sales que se fue del grupo, Niddy, Goy. Patu, vas a cagándome. ¿Dónde salí? Ay, no voy a salir ahora. Hay que jugarla bien porque tenemos que durar veinticin minutos. Bueno, pero no podemos durar el catorce. Bueno, siempre duramos mucho. Antes siempre eran de... ¡Lo cago en mi gurí! Nunca se ve cómo están. ¡Ex-murí! Ay, Dios mío, un primito, un primito. Un primo que no juega, no, un primo. Loco, pero él juega a Fortnite. Sí. Bueno, él está enfermo. Dile que cuando no juega, cuando termine a jugar Fortnite, que si te puede sacar la cuantilleta. ¿Yo es que él juega a Fortnite? Sí, pero cuando termine... Cuando termine... Dile... Loco, no me voy a ir de vuelta. ¿Qué? Disponible. Disponible. Copa B de solitario. Premio. Premio. Vamos a hacer un... Grupo chat. Dale, dale, dale. Vamos a hacer un grupo chat. Va. Every day. Every day. Vamos. Vamos. Llegar al millón. Era mi ambición. ¿Cómo se entra esto, loco? Baja solo, supongo ¡Oh! Solo, loco, te sale al lado, te sale a lo último Necesitas el dos factores para que te den los premios Ajá, pero ¿cómo se entra? No puedes jugar porque necesitas el dos, el... Ah, es copa de aspirantes No, no puedo entrar ahí ¡Ay, qué mierda! Vamos a hacer... vamos a jugar una partida de solo Nos quedamos aquí, jugamos una partida de solo normal Y quien se haga más que lo Ya yo empecé, y si no ponen la misma partida Yo la he visto ahora mismo ¿Dice esperando al servidor? Ahora mismo entré Yo estoy entrando Entonces sale la pantalla de carga, ¿verdad? Ajá Y a mí también Y voy por dos puntitos Dos puntitos, dos puntitos Tres La línea A mí también, loco Los fusiles Puede ser que entremos en la misma partida Eso me pasó con un amigo mío Literal ¿En dónde tú estás? Yo estoy ahora en el lobby watercoller ¿Pero en qué parte estás? Estoy por la... ahora estoy llegando al lado del templo Yo no estaba por esa parte ¿Dónde vas a caer? ¿En dónde tú vas a caer? ¿El mío termina en su otro solitario? El tuyo El mío termina al lado Que es por... al lado de la lava Casi por ahí Que casi toca la lava Por ahí Yo voy para... planta Loco Hay un white green Que... Puso... Hizo... Le dio gracias al conductor, ¿verdad? Ay, yo no miro quién le da gracias al conductor Estoy viendo que hay en dos nubes Estoy en planta Ahora mismo estoy cogiendo un cofre ¿What? Loco, hay un tipo abajo mío que cogió un cofre ¿Dónde tienes tú? Hay una quinta negra ¿En qué parte tú estás de planta? Eh... estoy... ¿Tú estás volando? Eh, no Yo estoy cogiendo un cofre... ¿Dónde, dónde? ¿En qué parte? La parte arriba, pero... Ya me voy Me pregunté por qué Me están disparando, what the fuck ¡Lol, lol, lol, loco, lol! Car legendaria ¡Me persigue una negada! ¡Pero qué carajo! ¡Sacan una foto! ¡No, no! ¡Se me va a matar! Si te mata, sacan una foto Si no te va a matar, pues... ¡Palante! ¿Te sigue persiguiendo? Ahora mismo no, pero... Ya yo estoy por escalones, ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Face Carriubo mató a alguien, verdad? ¿O no? Yo estoy contra un tipo, ahora mismo Bla, 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 ha matado a quien se yo ¿Cómo que bla, bla, ha matado a quien se yo? ¿No te has matado, ¿verdad? No, yo estoy contra alguien Yo ahora mismo me encuentro a alguien Lo voy a matar Ah, muerto Yo voy detrás de un tipo Lo maté, loco Maté a Dal, qué sé yo ¡Loco! Un tipo, un tipo le metí Le jompí todo el chill Y vuelve a tener chill Y estuvo todo el jato volando Pero mira cuántos quedan en tu partida Cuántos quedan en la tuya Porque yo ya ya morí En cuarenta Cuarenta En la mía quedaban cuatro más Ah, pues no, estamos en la misma Hay que intentar entrar en la misma Invita a Germán Que me estoy invitando con grupo Invita a Germán, invítalo Una pompa, solo y dos Ya, ya lo olvidé Yo le voy a entrar en otra Cuando entra, pues te digo Cuando me matan, pues entra Si no se una, pues por carajo Está en privado del grupo Ah, sí lo sé ¡Ay, no! Una noob king El tuto noob king de ahorita No me persigui, hijo de puta Tragó mierda Ya comí de todo Me había vicio Pero me había vicio Me jucheo el nupo Pa' morir No sé, yo acabo de entrar en una partida Loco Me dijiste del punto, ¿verdad? Loco, mi punto está igual que el tuyo En la partida Ah, casi lo mato al noob Loco, ¿por qué tú entraste en una partida? Si me hubiera esperado por mí Olvídate de eso, no vamos a entrar en ninguna partida igual ¿Qué me pasó? Deray, deray Vamos a ver la cosquita Decía, acaban de eliminar a Deray ¿Y ustedes no estaban en ningún grupo ni nada? No Cuatro ¿Te mataron? Loco, ya voy bien la vida, ya voy con 300 de pie Ah, era por la artida Ay, ahí mismo me tengo que ir Oíste Ah, si yo te iba a esperar Quien queda en todos los dos hace algo por el otro No, que diga Quien no queda en todos los dos hace algo por el otro Porque Quien queda en todos los dos Cualquiera de nosotros dos Ah, yo quiero a Aura Esta aquí no está bien dura Hacho, que sí, que es verdad que sí Lo malo es que yo tenga 460 pavos Y vale eso Y entonces me lo podría comprar 800 vale Pero yo voy a guardar ahora A menos que algo me guste Pero basto, basto Gustavo Pero de que me guste De lo que me guste Pero gustado Que yo no Que yo lo use todo el tiempo Como la skin que tú me regalaste Ay, no Entré 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 ¿Qué? Bla, bla, bla Lo sentimos No puedo jugar Estamos sin saber aceptar Sin haber aceptado Las reglas del torneo ¿Cómo se acepta esa mierda? Eh, sí No sé Bus Eh Ay, yo no sé Cargando entradas del marcador Oh, mira De Grefg 32 Digo, 30 y Enviame una foto Enviame una foto A ver si te puedo decir Como A Choloco Siguiente ¿Quién carajo? Aquí está Yupi Son Como yo me uní Estas miles de grupo Copa de aspirantes Ah, tú estás en copa de aspirantes Eso sí Supongo que será eso Porque si no lo veo Sesión 3 A las qué sé yo De las qué sé yo A las qué sé yo ¿Cuál es el camino Uuuh Uuuh King El duro Portugal Oxio Oxio Se llama Se llama Oxio El suí El 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 Siento Siento Vente El Siento Y que juega más de 200 jugadores porque yo no tengo lo que tú tienes la cola está llena espera que es carajo se llevó algo ahí una foto loco es que estoy bien nervioso, quiero ver la partida como es esto si entras a la partida me la envias como? ay loco voy a morir no enviame a la partida o sea enviame a un esposo a la partida ya, ya, ya otra escala épica loco me han tocado dos escala épica ay olvídate de esto ya estoy entrando voy a tener lo último lo sabes si loco mixtel, mixtel de caclac loco tengo que jugarla bien notada tengo miedo no, no, pero yo se que tu puedes ganar o quedar por lo menos segundos vamos, confío en ti ok, por lo menos no fui el primero a morir ok, mata a alguien en el aire muy bien ¿sabes donde caí? en escalón, en donde están los escalones estivales hay una fuente ahí de que se yo y ahí voy a caer, aquí caí no voy a caer en lugar poblado para morir nada esto es como esquilville, ¿verdad? eso que me tengo que preparar con material loco estoy en un torneo mami estoy en un torneo, ¿no? estoy en un torneo y está en los unos youtubers bien famosos mami, sí, mira eso los youtubers entran siempre y yo entro una vez sí, 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 es verdad no, yo voy a tratar de ganar yo voy a jugar lo más campero mira, el próximo miércoles hay otro de estas mierdas después de coger esto yo mejor me voy para abajo los cosquinos en la gente no se matan rápido ¿cuántos quedan en la tuya? 65 esta partida va a ser larga y aburrida bueno, aburrida no porque estoy en un torneo claro ¡ah! tengo una persona ¡ah! vete de ahí, vete de ahí ¡ah! que tienes que él me va a matar me mató, me mató, me mató bueno, me voy era un otago cabú en la madre que lo parió me voy bueno, aburrida no Gracias. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.